Cuando fui a Beagle as naturalista, fui muy atrapado con ciertos factos de Sudamérica. Estos factos me parecen a dejar una luz en la origen de la especie. Yo estuve pensando mucho todos estos meses. No sé qué es lo que quiero, pero no es lo que nosotros dos teníamos. Hola, papá. Soy yo. Te llamaba por el tema de la casa del abuelo. ¿Otra propiedad del abuelo? ¿Dónde es eso? Hola. Beto, el filete. Acá es el rincón de Darwin. Ahí está la otra propiedad. Yo propongo ir a verla el sábado. Yo puedo, no tengo problema. Podemos ir en la camioneta, ¿no? Bueno. ¿Qué fue lo que encontró Darwin? ¿Por qué monos en este país? Sí. No hay, no. Pero... ¿Ustedes no son familiares? De tardesita estoy en casa. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. ¿No se puede ir un poco más rápido? Vamos a 80, casi al límite. ¿Vos viviste en España? Es un paraíso, creo. ¿Volver para atrás ahora? No, no, no. Bueno, te dejo porque me vienen a buscar para llevarme a la habitación. Hola, María. Mi exnovia está embarazada. ¿Qué pasa? Pinchamos. Madre que te recontra a mí, paño. Lo que pretendo es terminar lo que empezamos, nada más. ¿A qué vinimos? Madre, lo que me encuentro en mi casa. Si era muy difícil. Madre. Si es así. Mira que te recontra a mí de del Estado. Ya no. Mira que te recontra a mí. Te recontra a mí. ¡Gracias!